Jueves 7 de noviembre del 2013, esta tarde de Platicando en Familia, antes que otra cosa quiero saludar y felicitar públicamente a mi compañera Donají Castro, quien está celebrando su cumplemenos, Donají deseo de verdad de todo corazón que Dios te bendiga mucho, eres una excelente chica, una gran compañera de trabajo y que a partir de hoy abras tus brazos y recibas muchas bendiciones, 365 nuevos días y así sucesivamente llenos de experiencia y de mucho amor y logros en tu vida, te quiero Donají Castro y también quiero felicitar a mi compañera Gaby Gómez Hernández, conductora de Emprende Mujer, que ya la felicité en la mañana, pero igual Gaby si nos estás escuchando te mando un abrazo muy fuerte, sabes también que te quiero mucho, entonces hoy es un día de muchos cumpleaños y cumpleañeras en Radio Mujer, lo cual nos tiene de fiesta porque es gente muy muy valiosa y que conforman un gran equipo. Bienvenidos todas y todas a Platicando en Familia, quienes nos sintonizan a través del 1040 de AM Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, Austin, Texas, 95.1 de FM, también bienvenidos todos sean aquí a esta charla, esta cabina en donde vamos a celebrar un ejercicio de imaginación, hagamos como si estuviéramos reunidos, platicando en familia, poniendo acuerdos sobre la mesa y tocando temas de interés como el de hoy, que nos reúne con un colaborador muy valioso, que ya lo conoces y que cada que platicamos, como siempre se nos va el tiempo entre las manos, es máster en terapia familiar y de pareja, una persona con un currículum que lo respalda siempre y sobre todo con calidad humana, él es el licenciado Alfonso Romo Cuellar. Alfonso, bienvenido a Platicando en Familia. Buenas tardes Alicia, ¿cómo están todos ustedes? Y hoy nos vamos a dar la oportunidad de adentrarnos en un tema muy importante para todos, así que pongan atención y en unos momentos más. Y a compartir, ¿verdad Alfonso? Para retroalimentarnos en un tema que es, a ver, estos factores de una buena o insana relación de pareja, que lo vivimos, lo percibimos, y todos estamos siempre muy alertas y atentos para tener elementos y herramientas para tener una mejor relación de pareja, que es lo que todos deseamos finalmente. Sí, así es. En estos momentos me topo con muchas personas que deseamos tener una buena relación de pareja para sentirnos complementados, creativos, emocionados, emocionalmente bien ante lo que hacemos. Entonces, por eso es importante poner atención en ciertos indicadores que suman y ciertos indicadores que restan. Entonces, ¿cómo está tu pareja? ¿Cómo has vivido tus experiencias? ¿Y qué estás por vivir? Ábrete la creatividad, pero desde tus experiencias. Y esa palabra últimamente toma mucha fuerza en la relación de pareja para no hacerla, como en otros temas que hemos comentado, monótona, pasiva, sino creatividad dentro de la pareja. Suena súper interesante. Ya nos lo explicarás en el transcurso del programa, Alfonso. Mientras, vamos a proporcionar al público nuestros números telefónicos y empiecen a llamarnos y a contactarnos para ustedes. ¿Qué significa o cómo viven una buena relación de pareja? ¿Qué es una relación de pareja sana o insana? Porque es importante saber hacer la diferencia. Si estás en la ciudad de Guadalajara, comunícate al 3122-1190 o bien 3647-1883. Austin, Texas, 512-215-4909. Y para todas aquellas personas que nos escuchen en algún lugar de la República Mexicana, en algún estado como León, ¿verdad, Alfonso? Entonces, se pueden comunicar al 01-800-727-5420 o a través de internet www.radiomujer.com.mx y en la sala de chat de Platicando en Familia puedes tener oportunidad de dejarnos tus mensajes y para nosotros es muy, muy valioso. Equipo, Arturo Cervantes, Chuy Preciado, Rosy Muñoz y la cumpleañera Dona Gicastro conforman este equipo de Platicando en Familia. Y juntos te damos la más cordial bienvenida Alicia Hernández en el micrófono a la orden para ponerle voz a tus comentarios como siempre. Ay, Alfonso, pues ya nos estabas dando una pequeña introducción. Ya estábamos checando cómo te has topado en este momento con parejas, incluyéndonos a nosotros que tenemos deseos de tener una relación sana y saludable y dejar atrás esas formas de relacionarnos que no nos llevan a nada bueno. Sí, hoy precisamente tuve dos entrevistas donde los malos hábitos de una persona llevan a estropear a veces la relación que va teniendo. No quiero echarle la culpa a uno de los miembros, sino mis malos hábitos y los malos hábitos de mi pareja a veces hacen que nos estropiemos, que nos resbalemos. Y la resbalada y la estropeada es que yo me enoje, que yo me moleste, que tú te enojes, que tú te molestes, que nos empecemos a prejuiciar. Entonces, mis errores llevan a mi pareja a decir, otra vez lo vas a hacer, entonces ¿para qué te apoyo? Entonces empiezan esas frasecitas de ¿para qué te insisto si siempre me vas a dar una cara negativa? Entonces, vamos a empezar con una fórmula predictiva de permanencia, separación o divorcio en una relación. ¿Qué podría ser una fórmula? Acuérdense, todos fuimos a la escuela y nos ponían fórmulas de velocidad y de inercia y todas esas cosas. Entonces, la fórmula es la siguiente, la satisfacción o felicidad conyugal es igual a la calidad afectivo-sexual que yo implemento en mi relación dividida en el número de discusiones que tengo en mi relación. Así, simplemente. Entonces, ¿cómo deshebrar esta fórmula? Calidad afectivo-sexual dividida en discusiones. Si yo tengo una semana, en esa semana, ¿qué he ido creando con mi pareja? Un buen trato, un buen comportamiento, detalles, llamadas, mensajes, abrazos, besos, compartir una cena, compartir una comida, celebrar con los hijos o celebrar con los hijos de los hijos. Entonces, ¿cómo si va siendo ese tono que yo voy manteniendo en el dividido en la discusión que tuve el lunes y el tuve el jueves? Entonces, digo, bueno, tuve 20 cosas positivas divididas entre dos discusiones. Entonces, no cala mucho esas discusiones. Y además, las discusiones nos llevan a poder dialogarlas posteriormente. Entonces, una cosa es que yo discuta y me aleja de mi relación y ya no se platica el punto. Y otra cosa es que después de la discusión, un día después, uno de los dos diga, oye, ¿podríamos tocar el punto de ayer? Porque me molesté mucho en esto y en verdad siento que te sobrepasaste. Entonces, volvemos otra vez a la conciliación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una pareja mantiene esta fórmula? Y yo digo, califíquense. Hay parejas que llegan a la terapia y que en verdad tienen unas 4 o 5 discusiones a la semana. Y entonces, el buen trato es, tú me haces, pues yo te regreso. Entonces, esta escalada, hagan de cuenta que es una escalera, ¿no? Tú subes un peldaño, pues yo subo otro, ¿no? Aunque no quiera. Tú me maltratas, yo te la regreso. Y eso es una actitud infantil. Es una actitud de primaria, secundaria, no sé, de kinder. Tú me lo haces, pues yo te pego. Y tú me muerdes, yo te muerdo. Entonces, dénse cuenta, esa dinámica de pareja, si tú aprendiste a violentar a las personas, entonces violencia genera más violencia, ¿no? Y si somos una pareja complementaria en la violencia, pues imagínense, es una pareja que constantemente se está violentando, ¿no? Si es una pareja complementada en el buen trato y aunque existan discusiones en el buen diálogo, estoy hablando de una pareja que mantiene parámetros de satisfacción. Parámetros donde la palabra estoy contento, estoy satisfecho con mi pareja, existe, ¿no? Hay parejas que la palabra contento y satisfecho en la relación se va deteriorando poco a poco, ¿no? Entonces, imagínense, la satisfacción o felicidad conyugal es igual a la cantidad y calidad afectiva generada por uno mismo. No, no estés pensando en tu pareja. Esa cantidad y calidad son buen trato, cariños, muestras de amor. O el número de relaciones sexuales, sensación satisfactoria de ambos en las relaciones íntimas, ¿no? Por ahí escuché un estudio que se supone que en el año, si andas tú por encima de los 105 relaciones sexuales en un año, estás en un nivel óptimo. Eso quiere decir más o menos dos veces a la semana. ¿Sí? Más o menos, ¿eh? Más o menos. Más o menos, ¿sí? Habrá rachas en que pasen más días, habrá rachas en que pueda, exista más intimidad, ¿sí? Pero empiecen a contabilizar. Yo en las terapias me doy cuenta que es una vez al mes, dos veces al mes, una vez cada seis meses. Yo digo, a ver, ¿dónde existe la comunicación íntima de esta pareja, no? Puede ser, puede haber parejas que se llevan muy bien, que son muy amigos, pero que no se entienden en la intimidad, ¿no? Yo quiero regresar con una pregunta después del corte para ver si los buenos amigos pueden ser una buena pareja o de qué estamos hablando. Espero también recibir tus comentarios y que Alfonso nos ayude a entender un poquito más acerca de las relaciones de pareja. Vamos al primer corte. No tardamos. Aquí te esperamos. Platicando en familia este jueves en donde estamos muy contentos tocando un tema vital, en donde es importante, como platicábamos Alfonso y yo en el corte comercial, que dejen comentarles que en el corte comercial nosotros echamos chal y platicamos muy sabroso. Y bueno, se trata de que también invitemos al público a que platiquemos así de sabroso al aire. Y ya comentábamos, y ahora que tú nos estás dando estas herramientas y estos ejemplos tan interesantes, si un amigo o un mejor amigo puede ser realmente una buena pareja y cautivarse y tener estos elementos de atracción, como tú me explicabas, que me encantaría, que también le pudiéramos compartir al público y ese factor que me mencionabas, risa, sonrisa y divertirse, pero lo tomamos conforme y tú lo tengas ordenado, Alfonso. Nada más, lo ideal es compartirle al público que podemos charlar así, al aire, y que recibimos sus llamadas y sus comentarios con muchísimo gusto. Claro que sí. Acuérdense, ¿cuál fue el inicio de tu relación? El inicio de tu relación fue conocer a tu pareja y esa pareja que conociste, que te fascinaba, que le admirabas a algo, que te sorprendía al verlo o al verla, que te movía el cuerpo por dentro, la energía, las mariposas. Esa relación empezó con una cordialidad, buen trato, como una amistad, una amistad que se generó cariño y que se generó pasión. O sea, acuérdense que en una relación hay tres factores, atracción, pasión y compromiso. Cuando yo me apasiono, me voy apasionando por esa persona que encontré y me atrajo, atracción, que me apasiona, me emociona y que en el momento de los... Es tanta la emoción que vivo con esa persona que empiezo a comprometerla y vamos aquí, vamos acá y por qué no hacemos esto y por qué y llega un momento en que dices oye, me gusta tanto estar contigo que quiero más contigo, ¿no? Entonces, si esa relación tuvo el condimento de amistad, de cómplices, de aliados, este... hasta a estas alturas llevas la amistad, la complicidad y la alianza con tu pareja o la has ido perdiendo porque se han ido como tapando agujeros de decir, mejor no te digo las cosas porque te vas a enojar, mejor ya no te comparto alguna invitación y bueno, ¿cuáles han ido siendo las actitudes negativas que has implementado para ir deteriorando o ir bajándole el volumen a aquella complicidad, a aquella alegría, a aquella alegría que se convirtió en monotonía de repente y la rutina te llevó a... buenos días, buenos días, hola, ¿cómo estás? ¿cómo te fue? Bien. Así como monosilábicos, ¿no? Entonces, pues sí es muy aburrido mantener una relación así, por lo tanto, dice un estudio de Harvard que los hombres, las mujeres son más felices cuando están con sus amigas y el mejor estado del hombre es estar casado y el mejor estado de la mujer es estar con sus amigas. Entonces, imagínense el hecho de... la mujer necesita sentirse acompañada, platicar, dialogar, emocionarse y cuando el hombre cierra la boca y cierra el cuerpo y cierra la actitud, pues la mujer que dice me voy con mis amigas, ¿no? Si dicen que el mejor estado del hombre es vivir en pareja, hombres, ¿qué hacemos para mantener esa vida en pareja? Entonces, no te quejes del modo de ser diferente de tu mujer, sino busca las virtudes que tú pones en tu pareja, ¿no? Entonces, sí es importante darnos cuenta de esto, ¿no? ¿Cuál es la actitud que he tenido y he construido en alianza, en amistad, en complicidad con mi pareja, ¿no? Y por eso es esto, esto cuando voy creciendo en relación para mí es fascinante, es emocionante ir construyendo una relación de pareja, ¿no? En esta fórmula que les decía al inicio, a mayor número de momentos disfrutables, tranquilos, compartidos, serenos, dialogados, la pareja tendrá la capacidad de abordar los momentos difíciles con mayor equilibrio, seguridad, transparencia y confianza en ellos mismos, ¿sí? Entonces, a mayores, a mayor capacidad o actitud en la semana de generar un buen comportamiento con mi pareja, tal vez tendré mayor capacidad de enfrentar las dificultades y entonces me vuelvo una persona que escucha, oye, ¿qué pasó? ¿por qué te enojaste? ¿por qué te molestaste? y entonces una persona muy primaria ve la cara de molestia de la pareja y dice ¿y por qué estás enojada? ¿y por qué no sé qué? Luego, luego ataca, ¿no? Entonces yo digo a ver, a ver, si no sabes las causas pregúntalas, o sea, no te prendas. Ya sé que habemos personas de mecha corta y de mecha larga, ¿no? Pero creo que la vida, las personas que tenemos más de 40 años hemos aprendido que la vida te ha enseñado y entonces por favor saca los recursos que te ha enseñado la vida, no sigas siendo como el muchacho de 25 años que eras, entonces aprende de tus recursos y saca tus recursos maduros, ¿verdad? La madurez a veces se interpreta como sensatez, como bajar la velocidad, como ver ampliamente, no focalizar en un punto, ¿no? Y entonces preguntar, oye, ¿cómo te sientes? Y no empezar a dictar la plana a una persona que está sufriendo, ¿no? Sea tu pareja, tu hijo o alguien más, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos enredando en una posición positiva o vamos deteriorando? Por eso, esta fórmula que predice una permanencia o predice pues salirte del círculo, ¿no? Entonces, ¿cómo van siendo estos indicadores de tu felicidad, de tu comportamiento positivo contra las discusiones que tienen? Entonces, trata tú de preguntarte ¿qué puedo hacer yo para disminuir el número de discusiones? Mujeres y hombres que me escuchan, si no están con su pareja, apunta la pregunta ¿qué puedo hacer yo para mejorar el número de discusiones y cambiarlas por capacidad de diálogo? ¿sí? y lentamente averiguas, reflexionas a ver, tengo que cambiar de actitud, tengo que bajar la guardia y tengo que preguntar oye, ¿qué te pareció lo que pasó? Entonces, empezamos a escucharnos, ¿no? Los hombres, sí, hay un rango muy alto que tenemos que aprender a escuchar y para aprender a escuchar por favor cállense, cállense, cierren la boquita y abran las orejas, ¿no? Entonces, ok, y después dices, corazón, sí me parece lo que estás diciendo, tienes toda la razón, ¿podría yo hacerte una reflexión? Sí, entonces a mí me parece que esto y esto y esto, ¿no? Entonces tú empiezas el diálogo y de seguro van a terminar diciendo me encantó la manera como platicamos, entonces ya empezó el diálogo, ¿sí? Antes era yo hablo, hablo y tus reacciones, reaccionas, ¿no? Entonces, bueno, esta manera de aumenten su calidad en el estar, aumenten su, sí, su calidad en el estar. Dicen que el deterioro del matrimonio puede provenir de varios factores, del desánimo, del pesimismo, de una crisis personal, de una apatía, estoy apático, estoy desanimado, estoy deprimido porque perdí el trabajo, porque mi mamá se murió, porque, este, lo que ustedes quieran, entonces ese desánimo hace que yo me meta en mi crisis y me aleje de mi pareja, otra cosa es, si mi pareja comete errores y yo me molesto, entonces yo me alejo, entonces digo, no te alejes, mejor explica la manera como, como te molestaste, sin molestarte, sin llegar a la violencia, ¿no? Analizar la discordia y la apatía, ¿por qué, por qué, por qué estamos, muchas parejas, les digo, no te peleas por las diferencias, siempre vamos a ser diferentes, concíliate con las coincidencias y porque somos diferentes, coincidimos, entonces, tú y yo somos diferentes, qué padre que seamos diferentes, ¿para qué quiero una persona igual a mí? De por sí, aguantarme a mí, pues es difícil, y he crecido conmigo, entonces, conocer a alguien diferente, que puede compartir conmigo una cena, una música, un concierto, una salida, caminar al centro, a donde quieran, pero el coincidir en eso y decir, qué disfrutables somos, ¿no? Qué fáciles de entablar una relación somos y es ahí donde digo, bendito o bendita la persona que ha logrado tener una relación así, donde coincides con tu pareja, donde estás contento, contenta, donde dices tú, cada quien hay que echarle ganas en la semana, pero cuando nos vemos, guau, o sea, es algo muy bonito, no es el eterno enamorado que brinca, ¿no? Es una persona con una sensatez de amor y ese amor se convierte en compromiso, ese amor se convierte en acompañamiento, ¿no? En comprensión, en decir, en qué te puedo apoyar, qué puedo hacer yo para que tu vida sea más, no para que tu vida sea menos, entonces, bueno, cómo, hay que afinar cables, creo que hay que sintonizar, ¿sí? Creo que la estación Radio Mujer nos sintoniza con virtudes humanas y entonces por eso creo que esta vocación de escuchar el radio pues nos viene de hace muchísimos años y nuestros abuelos escuchaban las historias en el radio, ¿no? Y se clavaban, o sea, se empezaban a imaginar, entonces, creo que la imaginación en el radio es buena, ¿no? Imagínate una posición diferente en tu relación, imagínate que lo que da estabilidad en tu relación es la afectividad explícita, explícita, hombres que no hablan, hombres que no se expresan, digan, corazón, gracias por el desayuno de hoy. Yo estoy tomando nota, Alfonso, estoy siendo una buena alumna tuya y una buena escucha, pero regresando, vamos a seguir compartiendo este tema tan interesante que a todos nos tiene que ver porque todos tenemos una relación con alguien y si no la tenemos la vamos a tener pronto y estos pasos van encaminados a que tengan éxito. Vamos a un corte y no tardamos. Platicando en familia regresa nuevamente a través del 1040 de AM Radio Mujer, el sexto sentido de la radio cuando son las 4 de la tarde con 35 minutos sin Texas 95.1 de FM y quiero anunciarte y quiero compartir contigo esta nota, esta es una alerta Amber. Ya el resto de mis compañeros de la barra de Radio Mujer lo han estado comunicando, yo me sumo, Platicando en familia se suma a esta alerta Amber. Se busca a la niña Kimberly Vianey, Álvarez Enríquez, de 7 meses de edad, desaparecida el día 5 de noviembre en la colonia Arroyo de las Flores en Tlaquepaque. manifiesta la madre que antes de meterse a bañar dejó a la menor en su Moisés, escuchó pasos en la azotea, subió a revisar y ya no había nadie. Posteriormente se metió a bañar junto con su otro hijo de dos años el cual hacía ruido con unos gallos por lo cual ella no pudo escuchar si alguien ingresó a sacar a la menor. Tardó en bañarse entre 20 y 30 minutos aproximadamente y al salir de bañarse revisó la estufa, regresó a ver a la menor y se percató de que ya no estaba dentro del hogar. Esta pequeñita tiene 7 meses es de tez morena cabello corto nariz chatita ojos café oscuro grandes. Requerimos que si tienes cualquier información sobre esta menor llama por favor al teléfono de contacto 24 horas está abierto al número 30 30 49 49 del Centro Telefónico Alerta Amber en Jalisco 30 30 49 49 Alerta Amber en Jalisco Kimberly Livia Ney Álvarez Enríquez de 7 meses de edad esperemos en Dios que aparezca sana y salva y pronto esté nuevamente en los brazos de su mami. A ver Alfonso cuántas cosas cuántas cosas prácticas y qué recomendaciones tan interesantes para poder tener una buena relación de pareja y aprovechar la bendición y la fortuna de tener una pareja con quien compartir la vida. Claro fíjense algunos tips para estabilizar para ilusionarte en la relación que tienes es como les decía antes de irnos al corte afectividad explícita tenemos que ser explícitos en nuestra afectividad los hombres a veces que compramos flores o compramos chocolates o compramos cosas que sabemos que le gusta a la pareja y las mujeres también que te gustan los chiles en rellenos te hago chiles de rellenos hay cosas que nos unen y entonces las parejas empiezan a aprender que es lo que le gusta y entonces eso quiere decir que pongo atención pongo atención en mi pareja pongo atención en lo que le gusta hay cosas que los hombres a veces hemos deseado hacer y nunca lo hacemos atrévanse a hacerlo a veces dicen yo que voy a andar en una joyería comprando algo métete a ver precios métete atrévete a pensar de manera diferente entonces lo que da estabilidad es el tiempo compartido cuánto tiempo comparten yo decía número de satisfacción de afectividad dividido en conflictos yo digo a ver nada más díganme cuánto tiempo pasan juntos generalmente no pasamos mucho tiempo juntos por los trabajos por las idas y venidas por todos los pendientes prácticos pero perdón si en el día tienes una hora en la mañana una hora en la comida dos horas en la tarde estamos hablando de cuatro horas al día cuatro por siete veintiuno horas a la semana pero si hay más lejanía pues ponle tú dos horas al día dos horas al día pues dos por siete catorce y si no son dos horas al día yo digo pues mínimo dos horas al día y si no es el fin de semana entonces ese fin de semana cómo le doy calidad y el tiempo compartido es yo me atrevo a compartir yo me atrevo a pedir oye te invito a esto vamos a esto estando en casa fuera de casa como la pongan pero cuánto tiempo tú compartes con tu pareja si estás ahorita en un momento decir mientras menos tiempo esté con mi pareja mejor para mí analiza eso digo ahí sí prefiero que esté sola que mal acompañada o solo que mal acompañado y digo ahí resulta que parece ser que hay un desgaste que te lleva al alejamiento decir ya para qué platico si me voy a estar reclamando y me voy a estar reprochando entonces mejor la evado o lo evado entonces dénse cuenta en el ciclo en la tormenta en la que están metidos pero si estás disfrutando de tu pareja y organizas actividades a la semana a ratitos sí y a ratitos también yo digo bueno esos ratitos vas aumentando de nivel entonces creo que las preguntas son personales no estén pensando preguntas para tu pareja es yo que puedo hacer para mejorarte y para mejorarte te pido estar más juntos y si el otro se justifica pues parece ser que no le no le atrae el estar contigo las actividades disfrutables comunes cuando cuando estás de novio vamos al nieve vamos a cenar vamos al cine estamos juntos en casa o en la casa de los suegros etcétera pero cuando ya estás junto y estás en una rutina qué actividades disfrutables hacen hacer unas palomitas y ver la tele hay parejas que ven novelas hay parejas que ven películas hay parejas que ven alguna serie sí entonces esas que sean posiciones disfrutables hay parejas que he escuchado positivamente el viernes a las 6 llegamos organizamos una botanita y a las 7 y media nos tomamos un vinito y si andamos a dieta pues nos tomamos una agüita de jamaica pero empezamos a platicar cómo te fue qué te ha ido por qué estás triste te he sentido muy molesto toda la semana entonces ahí es donde empieza a fluir fíjate que he estado muy molesto porque lo que te compartí antier y empieza ahí una una convivencia en la tarde el viernes pero si ustedes tienen un esquema de vida donde el lunes con mis papás el martes con los los tuyos el miércoles con mis amigas y el jueves con tus amigos y el viernes cada quien hace lo suyo y nunca estamos juntos y digo bueno qué estás propiciando pues sigue propiciando eso para que te alejes más entonces el otro no puede estar contigo hay hombres que no pueden ir solos de vacaciones con su pareja y sus hijos y dicen no 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 por qué no invitamos a a unos amigos y digo le tiene miedo a estar junto a ella le tiene miedo a propiciar una relación así de tú a tú digo váyanse solos propicien ambientes solos o compartiendo con los hijos entonces estas actividades disfrutables la red de amigos comunes también hay parejas que no tienen amigos porque el día que yo me casé le dije a partir de mañana no puedes ir todos los días a ver a tu mamá y además tus amigas me caen mal y yo digo a ver a ver hace una semana le sonreías a las amigas y ahora resulta que piensan que con el poder entre comillas del matrimonio puedes ponerle límites a tu pareja yo digo no no tienen necesariamente que llegar a esos niveles ocuparse el uno por el otro ser atentos tú te ocupas acuérdense que en Jalisco se usa mucho el ocupo y yo digo ocupo que te ocupes de mí ocupo que pongas atención a lo que tú deseas poner atención y por eso vuelvo al inicio al inicio de toda relación ponemos atención le ponemos un plus al tiempo que tenemos que ponerle cuando te casas dejas de poner atención entonces dense cuenta chequen el termómetro de la atención le pongo atención a mi pareja lo veo a los ojos le veo el cuerpo le admiro algo o ya he dejado de poner atención he dejado de mirar a mi pareja muchas parejas yo les pregunto le pregunto a él o a ella oye ¿por qué ya no lo miras? ¿por qué ya no la miras? ¿por qué ya no la observas? entonces y ahí se da un efecto de estoy reclamando la presencia de mi pareja porque ya no me mira porque ya no me atiende ya no me pone atención entonces ese reclamo póngalo en positivo en el fondo no te pongo atención porque porque ya me estresas y digo a veces por pena por quedar mal con la persona pues no le decimos es que en verdad me estresas porque estás estresado pero sentimos que nos atacan entonces poder escuchar el por qué nos hemos dejado de poner atención y para mí el cuando nos ponemos atención nos admiramos nos sorprendemos nos sigue gustando la persona y cuando la miramos a veces se nos va a la vista ¿no? se nos va a la vista al infinito y decimos es que en verdad me gusta mucho tu manera de ser a veces no por estos detalles pero eso ya lo tomas con cierta con cierto buen humor ¿no? entonces eso de ponernos atención ¿no? el punto de de hacerse sentir importantes y reconocerse admiración entonces qué padre lo que hiciste qué importante ha sido lo que has hecho por nosotros qué padre que apoyas a tu mamá y no decir es que mi suegra cómo se mete digo cómo refuerzas a tu pareja y cómo le admiras ciertas actitudes ¿no? y cómo lo reconoces el reconocimiento es yo te reconozco y te valido y un mal de las parejas es que se invalidan se hacen burlas se hacen como un como una como una un humor negro bastante pesado ¿no? entonces analicen esta parte de admiro a mi pareja lo valido lo incluyo o siempre lo estoy excluyendo lo estoy invalidando entonces admírense incluyanse valídense reconozcanse este sorpréndanse de la persona que ha llegado a ser esa persona porque ustedes han puesto de su persona entonces resulta que mi persona hace que la otra persona sea mejor persona y eso para mí es un reconocimiento hacia mí decirme me siento contento por lo que yo he puesto en mi relación y sé que mi pareja ha puesto para que yo sea mejor persona ¿no? entonces dense cuenta de hay dos hay dos posiciones ¿en qué posición estás? en un indicador de buena de buena relación o insana relación vamos a otro corte comercial quédate con nosotros la charla está súper interesante no tardamos vamos a otro corte regresamos platicando en familia llega a su recta final en este programa que a todas y a todos nos tiene encantados con estas recomendaciones tan prácticas tan reales estamos transmitiendo a través del 1040 de AM en Radio Mujer ¿cuándo son las 4 de la tarde con 50 minutos? y bueno cómo mantener una buena relación de pareja ya estábamos platicando acerca de estas parejas que caen en esta monotonía y cómo salir de ella también cómo experimentar desde un principio esta buena tónica sin embargo las crisis como ya lo comentabas pueden llegar a ser oportunidades para poder otra vez tener una relación mucho mejor inclusive con más creatividad y pero esto no termina aquí cuando nos fuimos tú estabas diciéndonos algo y hay que darle continuidad a lo que nos estabas comentando recuerden que nos quedamos en la validación cómo valido a mi pareja cómo incluyo a mi pareja y entonces este en esta en esta parte virtuosa me encuentro a parejas a mujeres solas a mujeres que desean tener una relación más afectiva más cercana menos juzgadora y me encuentro hombres igual las parejas las parejas contentas qué recursos practican entonces una pareja que se mantiene en un nivel de una alegría serena para ponerlo así yo practico la petición yo no yo no reclamo yo pido sí entonces pido y saben pedir las cosas sí y sabe cómo sé ser oportuno en lo que pido entonces oye fíjate qué pasó esto podrías ayudarme en vez de decir es que te dije que me plancharas el cuello de esta manera y por qué no lo haces yo digo a ver señor si no le gustó agarre la plancha y usted planchelo sí entonces la manera como pedimos las cosas el verbo que usamos ¿no? ¿qué qué practican las parejas contentas? el refuerzo positivo la sorpresa la admiración cómo reforzar positivamente a la persona mi pareja y yo tenemos gustos diferentes esos gustos aunque no sean mis gustos cómo voy a reforzar a mi pareja en positivo sí entonces entonces a lo mejor pasó un día muy muy equis pero ese día en la noche le dices oye aunque te sentí un poco ausente me encanta estar contigo entonces generas una frase en positivo aunque le dijiste que te hubiera gustado estar más cerca de la persona entonces no le estás reclamando le estás metiendo ahí una frase en positivo entonces otra cosa soy recíproco me comprometo que practico la reciprocidad el compromiso prometo contigo vivir un proceso común y en lo común soy recíproco entonces tú pides algo yo trato de gestionarlo entonces estoy en ese proceso no sé si sea como un sub y baja el dar y recibir en toda relación el dar y recibir yo doy algo y lo que doy me gusta darlo y lo que recibo me gusta recibirlo entonces en esa relación es cuando yo pido cuando yo pregunto me gusta la respuesta que me das no me gusta la reacción que tienes pero es ahí afinemos ese estilo de reacciones lo que les decía una pareja contenta practica el tiempo común practica el compartir una pareja que no está contenta practica el alejamiento practica el como que ya no me gusta entonces busquen busquen espacios en común practican estas parejas contentas el diálogo la cercanía entonces de qué manera me acerco a ti de qué manera busco la cercanía contigo las parejas afectivamente positivas practican la afectividad el cariño los detalles la sexualidad la intimidad y la intimidad para mí es el momento más sublime y para mí podría ser una práctica que tiene que ver con el respeto con el honrar a una persona y decir quiero quiero estar contigo quiero sentirnos y cómo nos vamos complementando desde el diario vivir hasta en los momentos de compartir una cena y compartir compartir la cama entonces esas parejas que saben compartirse que saben dar y yo digo que hay parejas que saben dar y hay parejas que saben recibir pero digo soy de los que sé dar y recibir entonces cuando estoy con mi pareja sé darme y sé ofrecerle lo que ella quiere entonces dense cuenta de esa parte tenemos que ser empáticos y la empatía es ponerme en los zapatos de la otra persona y empezar a leerle pues lo que siente cómo está cómo va disfrutando de sus haceres y cómo va siendo cuando ella cuando ella va siendo otra práctica es ayuda apoyo ánimo cómo yo animo entonces hay una frase que me gusta mucho de qué me inspiro para inspirarle la vida a los demás y entonces yo siendo arquitecto ingeniero psicólogo terapeuta lo que sean yo de qué me inspiro para inspirarle la vida a los demás entonces si yo este chofer de camión lo único que hago es inspirarme de las personas que veo subirme al camión y digo inspírate de la manera como tú les inspiras la vida a cada persona que se sube aburrida enojada qué es lo que le pones a ellos para que se suban a gusto a tu camión y entonces cuando llegues a tu casa actúa de la misma manera con tu mujer no con las caras horribles que viste entonces tú le transfieres ahí el horror digo a ver vamos siendo congruentes con nuestra profesión pero con el trasfondo de seres humanos que tenemos somos seres humanos que tenemos profesiones y a veces las profesiones que tenemos no nos ayudan para acrecentar para ponerle un plus a la calidad humana que tenemos somos muy hay gente que es muy exitosa como vendedora pero en la calidad humana en su casa es en verdad prefiero no hablar si entonces por eso es los que son candil de la calle y oscuridad de su casa por favor si son candil de la calle pues lleven un poquito de luz a su casa pero no te apagues en la banqueta y te entres en oscuridad cuando entres a tu casa entonces estos recursos de las personas que actúan de una manera positiva hay que saber generar ese bienestar yo genero bienestar entonces que me hace cuestionarme de mi relación de pareja si no cuestionan a la pareja que me cuestiono de mi que puedo hacer más que puedo subir el tono de calidad de sentir de afectividad de detalles entonces hay muchas mujeres que tratan de transmitirle a los hombres su necesidad de ser más empáticas y los hombres están a la defensiva invito a estos hombres a que bajen en la guardia y empiecen a escuchar no se prejuicien ya vas a empezar con los mismos temas no metan frases de ese estilo ¿no? me hace falta poner atención en algo que siento he descuidado o sea el descuido acuérdense que en una relación hay tres tú tu pareja y la pareja entonces tú has creado pareja cuando tú lo ves desde afuera te ha gustado la pareja que has construido y cuando tú lo ves desde afuera te diferencias de esa imagen metafórica y dices tú me encanta como nos llevamos me gusta como nos tratamos me agrada como nos hablamos entonces por eso quiten todas las palabras que puedan hacer daño palabras que lleven a burlas palabras que lleven a descalificaciones quítenlo eso ya lo vivimos en las épocas de los 20 con nuestras primeras relaciones quiten aquello que te hace daño no te intoxiques de tus propias palabras entonces traten de meterse en esta reflexión que hemos propiciado hoy de poder generar parejas sanas para que existan familias sanas necesitamos adultos sanos actúen como adultos y en verdad los invito a recuperar todas estas estas dinámicas y esta fórmula que tuvimos felicidad conyugal felicidad de pareja igual a la calidad afectivo sexual entre el número de discusiones hagan sus matemáticas y espero que sumen y multipliquen Alfonso nos puedes proporcionar tus datos de contacto por favor les comparto los teléfonos 16 60 18 18 16 60 18 18 el celular para un mensaje o un telefonazo 33 33 79 22 89 33 33 79 22 89 y mi correo alforomo arroba hotmail punto com alforomo arroba hotmail punto com Alfonso muchas gracias como siempre por haber estado platicando en familia y haber aportado tanta alegría tantas buenas nuevas tanta esperanza para tener mejores relaciones de pareja para poder estar mucho más en contacto con con aquel con el que nos vamos a complementar muchas muchas gracias te esperamos pronto gracias Alicia muchas gracias a todos ustedes que estuvieron en platicando en familia antes de irnos un servicio social se solicita sangre o negativo para el joven Iván Alejandro Alvarado Armas se encuentran al hospital San Javier acudir por favor al banco de sangre este es un servicio social muchas gracias te invito a que te quedes a continuación en casa con mi amiga y compañera Leti el día de mañana recién casados y ahora que un tema muy interesante para darle continuidad a lo que es la relación de pareja mi nombre es Alicia Hernández y a nombre de todo el equipo que conforma Platicando en Familia te esperamos el día de mañana que tengas una excelente tarde hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!